Por Dios Uy, ¿qué es? Uy, pero el tema de si me traes ¿Sabes que no es? Poca pereza, grosuna, flow Que río A ver, habla ahí con la flor No, 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 no Vamos a desocupar la pista Porque este va a pasar un show, vamos a ver cómo le va Le vamos a pagar 500 lucas, vamos a ver cómo le va Si no Si no le lo gana Tienen que gastar una cerveza pa' todos, un litro pa' todos A una ciudad de como se siente Por ahora, ¿está empezando con la música reggaetón? Yo te lo voy a caer a la pista Me da mucha pena ¿Vos vas a dar una pista a ver qué es el mal? ¿Qué es el mal? ¿Qué le pasa? A ver, por Dios Venga ¿De quién es? ¿Alessis qué? El máximo ¿Alessis qué? El máximo Mire, cuando uno dice el máximo Oye, ya habrá No vaya a ser tímica porque me le corto un micrófono, dale ¡Alessis el máximo! ¡Encantare! ¿Cómo dice? ¿Cómo? No sé que no me sé nada, no me lo llevo en mi mamá Ahora, te voy a decir, así pa' igual Que los dos días nos vamos a olvidar, que no nos iba Si no lo pienso, lo que pasó fue mi prejuicio Voy a salir a la calle en mi hechizo Voy a ir a mi drama, yo que quiero sentir la brama Quien quiere quedarme en su cama Voy a ir a mi drama, echaré la culpa en mi drama Que no me esplazó tu de semana Quien quiere quedarme en mi hechizo tu de semana Yo seré la culpa en mi hechizo tu de semana Voy a ir a mi drama, y te voy a ir a mi drama Que los dos días nos vamos a olvidar, que no nos iba Si no lo pienso, lo que pasó fue mi drama Que los dos días nos vamos a olvidar, que no nos iba Ya seré la culpa en mi hechizo tu de semana Oye la culpa en mi hechizo tu de semana ¡ifié la culpa en mi hechazo en mi hechazo y hechazo de mi toque perdón! Fue un placer... nowán! La señorita sindicalonima, la solicita de compañía sindicalonima. No, 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 no. La señorita sindicalonima, la solicita de compañía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!